El bullying, también conocido como acoso escolar, es una de las situaciones más duras con las que se pueden encontrar los adolescentes en la escuela. Se trata de una forma de tortura en la que un chico, una chica o un grupo de ellos, incluso, someten a maltrato a un compañero. Los chicos se ven sometidos a este tipo de acoso y llegan a vivir aterrorizados. Tienen pavor a ir a la escuela y en algunos casos llegan a tener incluso patologías como la depresión, pensamientos de suicidio que en algunos supuestos se han llegado a consumar. Aunque puede darse niños de todas las edades, lo más frecuente es que ocurra en la adolescencia. Se considera que uno de cada tres adolescentes de entre 12 y 16 años vive o ha vivido una situación cercana al bullying, como acosado o como acosador. Sus hijos son el bien más preciado que pueden tener. Frente al bullying, la pronta actuación desde la información y el conocimiento profundo y preciso del problema es la única forma de combatirlo. Con esta pretensión, hoy les ofrecemos este especial, Es Actualidad Bullying. Y para ello hemos querido congregar a un grupo de expertos, de especialistas en la materia, empezando por el que ya es muy conocido habitual en nuestro programa Antonio Illano y en calidad de docente como catedrático de instituto. Bienvenido, Antonio. Voy a seguir este mismo orden. Sandra Torres, ella es psicóloga y psicoterapeuta muy especializada en niños y adolescentes, que no lo único, pero sí con mucha experiencia. Bienvenida, Sandra. Gracias. Gracias también por acompañarnos a Enrique Pérez Carrillo, el expresidente de AEPAE, la Asociación Española de Prevención para la Prevención del Acoso Escolar. Enrique, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias. Ya también conocido habitual Félix Alonso Holguín. Él es guardia civil ya retirado, pero gran parte de su carrera profesional también la ha dedicado, entre muchas áreas, al estudio y prevención de delitos. Vamos, y no sé si se pueden calificar así como telemáticos, es decir, situados en el ámbito de Internet, redes sociales. Así es. Gracias. Buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes, Félix. Y bienvenido también a AEPA Paul Larrañaga. Él es netólogo. Ahora nos cuentas qué es esto, pero bueno, especialista en derechos de infancia, redes y también ciberbullying, de lo que vamos a hablar dentro de este contexto de acoso escolar que hoy vamos a afrontar. Como les decíamos en la introducción, señores, es un tema especialmente importante, pero sobre todo empieza a ser conocido. Yo no sé si de nueva existencia o quizás si de reciente conocimiento, que no es lo mismo. Hay muchos fenómenos que en nuestra sociedad se han sucedido durante incluso décadas, pero que ahora, cuando se les bautiza, es cuando se empieza a tener de verdad un conocimiento, una investigación y, por tanto, por lo menos el planteamiento de soluciones. Con esa intención, hoy vamos a ofrecerles este especial bullying durante toda la hora de este especial, esa actualidad, y que tiene que comenzar, como no puede ser de otra manera, por los conceptos más básicos. Casi que recoja aquel que considere la pregunta más obvia, y es la definición, si somos capaces de hacer una definición de bullying, bullying desde el punto de vista terminológico. ¿Qué es el bullying y por qué lo denominamos así? Nuestra psicóloga, Sandra. El bullying, el acoso escolar, es una serie de acciones, de agresiones que se producen a nivel físico, a nivel verbal, a nivel psicológico, de una o varias personas a otras, y con el fin también de dominar a esta persona. Y tenemos que tener en cuenta, y es muy importante esa característica, de que puede ser físico o verbal, porque también el insultar o humillar a otra persona, incluso fomentar el aislamiento de otra persona, también sería bullying. Es decir, que puede ser por acción o por omisión. Sí, sí que decir, es un concepto que nos ha dicho, que es algo reiterado en el tiempo. O sea, que si es puntual, no es acoso, pero cuando es algo que se repite en el tiempo, hay quien dice que son seis meses de tiempo, nuestra experiencia con las víctimas, nos dice que no hay un tiempo concreto, sino es cuando un niño tiene la sensación o la expectativa de que al entrar de nuevo en el centro escolar, él va a sufrir ese proceso de acoso de nuevo, bien sea al mes, bien sea a los seis meses, bien sea a los dos años. Porque hablamos de una sintomatología, entiendo ya así, muy acotada, muy estudiada, para contextualizar ese bullying. Cuando hablamos de este tipo de problemáticas, a mí, profesionalmente, y quizá como profana en la materia, lo que más me cuesta es encontrar esa línea divisoria entre lo que puede ser un hecho más anecdótico, una diferencia en este caso entre niños o adolescentes, incluso llegando a una discusión, de lo que pueda ser ya el agravante del bullying. Vosotros, de momento, estáis estableciendo una distinción, que es la temporal, la reiteración, durante al menos seis meses. Pero, ¿hay algún otro síntoma que identifique de manera clara, Sandra, el bullying? Tenemos que tener en cuenta que, además, el bullying se asocia con un trastorno por estrés postraumático. Esto significa que, además, la persona, el niño, está viéndose en una situación amenazante y donde siente un miedo extremo. Entonces, efectivamente, la situación tiene que ser recurrente, es decir, tiene que producirse en varias ocasiones, pero es cierto que puede llegar a ser de una intensidad tal que para el niño sí que le cree lo que llamamos los especialistas como trauma, una experiencia que le ha llegado a crear una serie de consecuencias a nivel emocional, a nivel incluso somático. Es decir, llegamos a tener sintomatología física asociada a ese evento traumático, como puede ser que yo tenga, si en el caso de haber sufrido bullying o acoso escolar, que tenga una serie de pesadillas de sintomatología física, como podría ser alteraciones en el estado también de ánimo, irritabilidad. Entonces, todas estas características, consecuencias, a nivel emocional, a nivel físico, a nivel psicológico, sí que están relacionadas con ese evento que es traumático y recurrente. Llegamos a decir que incluso pueden llegar a terminar con la vida de una persona normalmente por suicidio. Porque una de las consecuencias, y quizás la más grave, es esa ideación suicida de los niños que sufren acoso escolar. Hay dos conceptos que nos han dicho. Uno es la intención. O sea, el que acosa a un niño, él tiene la intención de hacerlo. Bien es para conseguir un rédito, un beneficio. Y otro es que siempre hay un proceso en el que se produce como un desequilibrio en el poder. O sea, el que acosa, él adquiere más poder, pero al que acosan, él pierde su confianza, su autoestima, etc. O sea, que en principio empiezan, digamos, nivelados en cuanto a poder, pero el que acosa, digamos, que se empodera, y el que sufre el acoso pierde su confianza, su autoestima, su matiza, en fin, como consecuencia de ese proceso. Como asociación, entiendo, Enrique, que tenéis datos ya en cuanto, por ejemplo, a la incidencia del bullying en España. A lo largo del programa iremos sacando cifras, podremos llegar, incluso establecer zonas geográficas y a diferenciarlas por la incidencia del bullying. Pero estamos hablando de un problema realmente tan instaurado en nuestra sociedad y de la magnitud de la que se habla. Bueno, se han hecho en los últimos meses dos estudios, el estudio Save the Children y el estudio que ha hecho la Fundación ANAR. Pero ya en el año 2007 se hizo el estudio, que para nosotros es el más completo, que es el informe Cisneros 10, que lo hizo el psicólogo Iñaki Piñuel, que es una eminencia en estos temas, que dice que uno de cada cuatro niños sufre acoso escolar en España. Uno de cada cuatro. Pero eso es una barbaridad. Nuestro retólogo que me explicaba que al final es un sociólogo que se ha especializado. ¿Entiendo? Cuéntanos tú mejor. Sí, aparte, me llamo el mismo retólogo realmente porque entiendo que la interacción también es con la máquina. Es casi un agente social. Aparte de esto, quería mencionar que la importancia que tiene el acoso pasivo. Dentro de las escuelas, aparte del que es activo, el que realmente está ejerciendo como acosador. Pero realmente sí que está permitiendo, está dando una permisibilidad al hecho de que ocurra dentro de la aula algún tipo de acoso determinado. Y luego también quería indicar la diferencia que puede haber existido entre el bullying y el ciberbullying. Luego llegamos ahí porque yo creo que el ciberbullying merece un apartado distinto. Sobre todo porque seréis vosotros quienes calibréis si ha sido un impulso importante para hablar del fenómeno del que estamos tratando. Porque realmente, yo decía al principio, que es algo que ha existido siempre como otros muchos fenómenos, pero que se ha intensificado ahora o realmente siempre se ha padecido, pero ahora es cuando se divulga su conocimiento. Yo creo que los tres espacios clásicos en los cuales estaban los niños, niñas y adolescentes han sido la escuela, la familia y el barrio, la interacción de calle. Y lo que ocurre es que esos espacios eran espacios agotados. La escuela antes era un espacio agotado, un espacio vallado. No sabíamos exactamente lo que ocurría dentro de ese espacio. Ahora sí que está visualizando, porque realmente a través de uso de tecnología, que la tecnología no hace más que atravesar todo el conjunto de cosas así. Pero dentro de ese recinto escolar, Antonio, también como docente, y luego vamos a la perspectiva de cuerpos y fuerzas de seguridad, ¿esto se ha vivido siempre, entiendo que con desconocimiento de muchos maestros, o es algo tan novedoso? Bueno, se llame con la palabra inglesa o no se llame con la palabra inglesa, la actuación de unos niños jóvenes contra otros se ha dado siempre en la escuela. Quizá por el modelo de socialización que tenemos actualmente, digamos que ahora se ha extendido un poco mayor. Es un poco mayor estos fenómenos de acoso y además también están localizados en cierto tipo de barrios, cierto tipo de modelos sociales, depende de la homogeneidad y heterogeneidad también del grupo de alumnos que tienes y tal. Pero el acoso como tal, claro, no se puede decir bullying solamente en los casos extremos. Hay un acoso mínimo que se está produciendo que termina a veces habiendo una acumulación de hechos y es más significativo. Pero eso los profesores lo detectamos en el aula, ¿no? Cuando vemos a un alumno al que se está dejando de lado, al que se le da una colleja y después de darle la colleja le hacen el vacío y terminan insultándole. Y por tu experiencia, ¿se vive igual a día de hoy que hace unas décadas, al margen, insisto, de la difusión que pueda tener por las nuevas tecnologías? Yo creo que las nuevas tecnologías hacen otro tipo de acoso no controlable. Lo digo porque el acoso escolar, si el profesorado está concienciado, si los servicios de orientación funcionan y si las tutorías están bien organizadas, yo creo que lo detectamos muy al principio y tratamos de corregirlo directamente con los profesionales que saben de esto en los centros escolares, sobre todo en los institutos, porque digamos que el acoso, más que en primaria, este tipo de acoso, bullying, que lleva a los jóvenes, niños a tomar decisiones y a sentirlo como algo somático, es más de la adolescencia, como tú decías al principio, ¿no? Y esto se detecta muy bien, ¿no? Y se puede tratar muy bien en el aula, en las tutorías y en los servicios de orientación de los centros. Luego ya, si hay casos muy identificados y tal, pues habrá que ir a otro tipo de tratamientos, pero si los centros funcionan, el bullying lo pueden, en su gran mayoría, lo pueden localizar y tratar ellos en los primeros estadios, que es donde se solucionan este tipo de asuntos. Félix, la autoridad ha llegado ya a reconocer el bullying como tal, ¿cómo lo entiende, cómo lo interpreta? El bullying siempre ha existido. Lo único que ahora les hemos dotado a los niños de un arma, de un arma de destrucción masiva, que es el teléfono. Eso es el ciberbullying. Les hemos dado una herramienta, una tremenda herramienta. Decía Antonio que en secundaria, yo conozco casos y todos los conocemos, que a los niños se les da ahora, de regalo de primera comunión, en algunos casos, un teléfono. O regalo de cumpleaños, un teléfono móvil. Antes era una cámara de fotos, un reloj, ahora les damos un móvil con línea. Con internet, que ya no es que es un móvil. Con línea, con internet, con datos. Y si no tienen datos, da igual, porque van a cualquier centro comercial y tienen datos. Ahí llegamos a ese ciberbullying. Tú eres muy especialista en este tema, entre los dos. ¿A qué llamamos ciberbullying? ¿Cómo lo diferenciamos de lo que hasta ahora hemos intentado explicar, el bullying? Yo creo que es utilizar la herramienta cibernética del móvil o de las redes sociales para causar acoso a un compañero del colegio. Es más, el acoso, sacamos el patio y lo universalizamos. Porque al muchacho que se le acosa, ya no solo se le acosa en el patio, ya se le acosa sus amistades, sus contactos, amigos, barrio, pueblo, ciudad. O sea, una globalización, por así decirlo. En todo caso, se puede entender que quizá el ciberbullying usa una cuestión digital y lo otro realmente es analógico. Realmente estoy con él cuando dice que se sale el patio fuera del colegio. Es la razón por la cual estamos visualizando más las situaciones de conflicto entre el aula. Pero aparte, una de las cuestiones que se planteaba era si el ciberbullying era una tipología, el bullying o no. Yo creo, en todo caso, creo que no. Es una consecuencia que va más allá de la situación que ocurre en el aula. Es decir, no se puede hablar de tipos de bullying. Yo, ahí se haría la salvedad de que el acoso escolar empieza a los 5 o a los 6 años, mientras que el ciberacoso empieza alrededor de los 10 o 11 años. Con lo cual, centrar el tiro, el objetivo sobre el ciberacoso, yo creo que eso es un error. Porque después de estar con más de 3.000 víctimas, lo que sí vemos es que el ciberacoso, como decía Finkepa, es una caja de resonancia de lo que ocurre en el día a día. O sea, el ciberacoso no ocurre como he hecho desde el lado, sino que es consecuencia que lo que hace es que en la intensidad, más la duración del acoso, el niño sufre el acoso el día entero, desde que se levanta hasta que se va a la cama. Con lo cual, el daño psicológico es mayor, porque se aumenta la intensidad, más la duración. Pero yo lo veo más como una consecuencia, como un medio de hacer más daño y un medio que al niño le da la posibilidad de hacerlo durante más tiempo. La herramienta a la que se refería Félix. Félix, pero habláis de niños de 4 o 5 años. Dios mío, ¿una criatura de esa edad sabe acosar? Sí, sí sabe acosar. Con 5 o 6 años nos encontramos con niños que sí tienen la intención de hacerlo, porque ellos consiguen un beneficio en su grupo, tener más poder. ¿Cuál es su motivación? Porque yo entiendo que la motivación de un niño de 5 años no puede ser la misma que de un adolescente de 15 o 16. Siempre es conseguir un beneficio. O sea, si un niño acosa una vez y él ve que eso tiene para él, es como una consecuencia positiva que dentro de su grupo es más líder, él tiene más importancia en su grupo, él eso lo va a hacer de nuevo. ¿Esos son los alicientes, por ejemplo, Sandra? ¿El liderazgo, por ejemplo, la notoriedad? Como comentaba Enrique, la recompensa al final es social. O sea, se obtiene un beneficio, pero ese beneficio en cualquier caso es social porque hay un rol establecido. De hecho, es importante que tengamos en cuenta que los roles dentro de un aula se establecen, se incorporan en septiembre, cuando comienza septiembre, octubre, cuando comienza el curso. Y si una persona sufre acoso escolar, lo va a sufrir a lo largo de todo el curso hasta junio. Es decir, los roles se establecen y se suelen mantener hasta finalización del curso. Eso es un problema, porque tenemos a una persona que lo está sufriendo durante meses. Félix, ¿hay un perfil de acosado y un perfil establecido de acosador? Hablando de esos roles. Básicamente es lo de siempre. Se ataca al débil, se va por las características sociales, físicas... Casi siempre es lo mismo de siempre, de toda la historia. Y no solo, ¿eh? No, no solo. No solo al débil, porque hay un tipo que quizás estudia poco este tipo de acoso, ¿no? Pero yo me refiero más a secundaria porque ha sido mi ámbito de trabajo, ¿no? La secundaria. Pero se suele acosar, por ejemplo, por grupos homogéneos a la gente que destaca. Hay que decir, al estudioso, al educado, al... Y ese es también un tipo de acoso. Lo que pasa es que estos tipos de niños a veces son, digamos, más fuertes, o porque la familia les apoye, o porque no logra y tal, pero hay un ataque no solo al gordito... El objetivo es al que destaca en sentido positivo o negativo, al diferente. Es la diferencia a la que se castiga en nuestra sociedad. Eso es al diferente. Estaría bien señalado en ese sentido. Siempre, si a un niño se le pone en el foco de un grupo, bien sea porque sea muy alto, muy bajo, muy listo, menos listo, eso puede iniciar un proceso de acoso. Pero da igual que sea el más listo como el más torpe, da igual. Sino que alguien que salga de la normalidad. Entonces, cuando a un niño se le pone en el foco de un grupo y alguien le hace una burla, un insulto, si eso no se corta de raíz, es un proceso sumatorio, que es como una bola de nieve que si no se le pone el freno, al final aplasta a la víctima. Sí, por otro lado, también es muy interesante y yo creo que nos puede ayudar a esclarecer también un poco los perfiles de victimización y de agresión. El hecho de que las personas que suelen agredir tienen más una autoestima social, mientras que las personas que reciben esa agresión, es decir, los alumnos que son acosados tienen más una autoestima escolar o familiar. Esto nos da datos sobre un poco el perfil de victimización y por otro lado también tenemos que tener en cuenta que se establecen dentro de los roles del aula, se establecen diferentes asignaciones, por así decirlo, y un niño al final es acosado no solamente por una persona, sino por los otros alumnos que pasivamente también permiten ese acoso, que eso también es importante, porque al final son aliados del agresor. Existe ese contagio social, es decir, personas que a lo mejor no tuvieran una predisposición en principio a ser acosador, quizá por ese ejemplo que se está viviendo termine siendo una persona que agreda o que acose de la manera que lo ejerza. Sí que permita, que eso es algo importante y al final también aprendemos por modelado, es decir, aprendemos porque vemos un modelo y a través de ese modelo nosotros percibimos y tenemos un aprendizaje, vemos que obtienen, por ejemplo, un estatus, un mayor estatus social en el grupo. Pero además es importante tener en cuenta, y eso es algo alentador, que el perfil que es más popular en el instituto no es precisamente el del agresor, sino el prosocial, es decir, el alumno que no agrede y que además tiene unas actitudes prosociales, más solidarias y de tolerancia hacia el resto de sus compañeros y compañeras. Eso quiere decir que además, en muchas ocasiones los agresores son personas que también forman parte de una exclusión, no solamente de las víctimas, y que también están carentes de determinadas habilidades sociales y habilidades para resolución de conflictos. La violencia siempre genera violencia, dicen. ¿Incluso un acosado puede ser un futuro acosador? ¿Se dan estos casos? Sí, evidentemente la víctima puede pasar a ser victimario, puede ser la persona que ocasiona el acoso, ¿no? Sí, es evidentemente cierto y es la razón por la cual, desde los primeros estadios, porque ocurren en suuencia, hay que ir paralizando, no solo en la etapa de ciberbullying, sino en la etapa como comentabas anterior, ¿no? Quería mencionar también que nos estamos dejando un tipo de tipología de acoso que también se da, y creo que la mujer, la chica, en este caso por esta chica, por cuestión de género, está siendo a veces más victimizada. ¿Hay esa distinción en cuestión de género entre hombres y mujeres? Y yo en este caso sí que he leído informes en los que me están indicando, por ejemplo, el último informe de ANAR, en este caso no solo es ciberbullying a su escolar, sino habla de sexting o de cosas relacionadas con acoso a través de Internet, se está hablando de que está habiendo muchos problemas en las relaciones entre adolescentes chico-chica y cómo, bueno, pues están ocurriendo situaciones de acoso muy concretas. Félix, ¿existe alguna correlación? Entiendo que no en los primeros estadios, y mucho en las edades tempranas de cinco años, pero sí ya en una adolescencia incluso avanzada, ¿existe una correlación de perfiles legales conflictivos? Es decir, entendemos, bueno, pues ya sabemos, historiales incluso ya con ciertos antecedentes, relacionados con acosadores escolares. Sí, existen personas que han evolucionado hacia violencia debido a unas situaciones de acoso. Es como una forma de protestar que no se ha recogido bien, no se ha dirigido bien. Ese acosado que se convierte en acosador, pero ya fuera del colegio y fuera del bullying, que pueda terminar siendo incluso un futuro delincuente. Sí, con total claridad. Hablábamos antes, de hace poco en Alemania pasado, con un Múnich, con un muchacho, ha cometido una acción terrorista allí. Era un niño acosado, en su juventud, en su más temprana juventud, que al final ha evolucionado hasta adquirir un arma, adquirir munición ni lease a tiros. Entonces, la gravedad de lo que estamos comentando es que, efectivamente, empezando por esos estadios primeros, en una infancia tan temprana como los cinco años, pueden terminar en matanzas. Yo creo recordar hace una... también relativamente reciente en Estados Unidos, que tenía su origen en un caso de acoso claro, terrorismo. ¿Qué está pasando en esta sociedad? Esto se está yendo de las manos. El incidente es lo del género y me parece que habría que matizarlo un poquito porque yo creo que en esta situación de acoso escolar me parece que se terminan también saliendo a flote actitudes machistas que están en la base de ese acoso y que no habría que dejarlas fuera de lo que es el bullying, porque sería, digamos, que uno de los matices del bullying, el machismo luego, al fin y al cabo, pues trasciende fuera y en las relaciones chicos-chicas, en estas edades sí que habría que matizar esa situación. De hecho, hay estudios que dicen que el niño que acosa en el futuro va a ser el que en el trabajo él haga un mobbing a un compañero o el que a su cónyuge le haga maltrato de género, porque aprende, él por repetición, y él ve que obtiene un beneficio, con lo cual se va a hacerlo en su vida de adulto, porque lo ha aprendido él cuando era niño. Entiendo que en el trasfondo de todo esto tiene que haber una patología si es que terminológicamente me puedo referir a un desequilibrio o una anomalía en este grado. ¿Es así? Sí, como antes comentábamos, el trastorno que está asociado es el trastorno por estrés postraumático, que en definitiva es un trastorno de ansiedad. No, me refiero más al acosador, que efectivamente puede ser acosador en el colegio llegar a convertirse ya no solamente en un terrorista, sino en el ámbito laboral en el que instigue un móvil o incluso en el actor de violencia de género. En el caso de la persona que agrede, del agresor, ahí tenemos que tener en cuenta las características de personalidad y efectivamente hay un alto psicoticismo, es decir, una baja empatía, una baja capacidad para empatizar con la otra persona, para ponernos en el lugar de la otra persona y por tanto, si hay una baja capacidad para ponernos en el lugar de la otra persona, tampoco vamos a tener la capacidad para ver su sufrimiento y para, por tanto, parar con esa agresión dado el sufrimiento del otro compañero. Nosotros sí tenemos que parar para ir a publicidad, tan solo son unos minutos y retomamos a la vuelta. Os anuncio, invitados y a ustedes, que vamos a tener un duro testimonio de una víctima de bullying, de acoso escolar que ha querido y además ha participado en otros programas con su ejemplo, concienciar, explicar, yo no sé si esto se puede entender, pero al menos sí dejar materializado lo que se vive desde la víctima, desde ese punto de vista de la persona agredida. Así que nos queda mucho por delante. Hasta ahora. ¡Gracias!